Y bueno parceros, el día de hoy les traigo un espectacular video, se trata de esta, la espectacular PCX 160 de la marca Honda Una motocicleta que viene con unos números muy increíbles en su motorización Y que muy pronto vamos a darnos cuenta si realmente cambió frente a la 150 o viene siendo la misma moto Porque aquí ustedes saben que en el canal de Motolatino decimos lo que es papá, sin pelos en la lengua las cosas como son Entonces vamos a ver si realmente me sorprende esta máquina, no sin antes recomendarle a que se suscriban al canal de Motolatino Que compartan en todas las redes sociales muchachos para que muchas más personas que estén interesadas en adquirir este vehículo Pues se den cuenta de que es lo bueno y que es lo no tan bueno, ¿cierto? Entonces muy pendientes al video y sigan viendo todo el contenido que tenemos, ¿vale? ¡Gracias! Bueno, parceros, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo video, les tengo esta sorpresa, parceros, vean La PCX 160, el día de hoy pues nos la prestaron y vamos a hacerle el test drive Muy atentos, muy pendientes a este video que vamos a sacar porque va a ser a otro nivel Entonces bueno, vamos a instalar el casco A ver pues como nos va Creo que es que me puedan estar observando muy muy bien Ahí en la cámara Vamos a mirar a ver como nos va Y bueno parceros, Honda PCX 160 de la marca Honda Bueno, vamos a arrancar con este video, pasemos por acá Sin ir a hacer ningún daño Bueno, porque si no, no nos vuelven a prestar la moto Vamos por acá, pasemos La verdad muchachos, primeras impresiones, el motor es súper súper suave Vamos acá que nos abran Vamos a ver ¿Todo bien? Listo Entonces bueno muchachos, arranquemos con esta videoprueba La Honda PCX 160 de 4 válvulas De entrada tengo que decirles que es una motocicleta que ha cambiado demasiado en sus temas de motorización En sus temas de maniobrabilidad y digamos experiencia de manejo A ver, digamos que uno por ficha técnica puede decir muchas cosas Pero no se sabe la ciencia cierta, si es real o no, hasta no montarse en la motocicleta Bueno, aquí tengo que mencionarles que es que te botan a 80, 90 kilómetros por hora Mira, en un momentico, la verdad me parece que es una moto bastante, bastante versátil Bastante veloz, ¿cierto? Vamos a coger esta curva con completa seguridad Eso es lo que me gusta de la PCX, ¿cierto? Que es una moto muy segura De que es una motocicleta que tú, digamos, no vas a experimentar ninguna sensación de temor O digamos algún, digamos, imperfecto en la carretera Vos lo puedes asumir el reto sin ningún tipo de problema Y eso me gusta, que te brinda la confianza Esa era la palabra que estaba buscando, la confianza en una motocicleta de estas Bueno, muchachos, aquí vamos a tocar bastantes temitas Y vamos a empezar por el tema del motor, ¿cierto? Bueno, en su motorización tengo que mencionarles De que esta bebé ya cuenta con control de tracción Digamos que no había manejado una moto con control de tracción Y estoy notando, a diferencia de la PCX Bueno, espero un momentico, volteamos por acá Veamos que no pase nadie Y listo, aquí vamos a ver Bueno, muchachos, ¿qué también les tengo que mencionar? Pues en motorización ha cambiado bastante No había manejado una moto con control de tracción ¿Qué es lo que pasa? Siento de que la velocidad la entrega más progresiva No es como tan agresiva como la PCX 150 Pasamos por acá Me gustan los frenos Se detiene con completa facilidad Bueno, lo del motor, ¿cierto? El motor, la verdad, es muy, muy, digamos que sereno No es como tan brusco como lo era el de la PCX 150 La PCX 150 se caracterizaba por tirar como unos jalonazos Desde muy abajo Y no te entregaba una muy buena velocidad final En esta vemos que el motor es mucho más suelto Y entrega la velocidad más progresivo Tendría que probarla, muchachos Tendría que probar esta bebé, digamos que sin control de tracción Pasémonos por acá La verdad, al motor le doy un 10 Vamos a ver cuánto nos bota Ya que estamos hablando de motorización A ver cuánto es que nos bota esta bebé en velocidad máxima Recordemos que es una motocicleta nueva, muchachos No le vamos a pedir tampoco mucho, ¿no? De igual forma, cuando la moto ya llegue a ciertos kilómetros Ahí les estaré dejando pues el videíto del tospin Bueno, vamos a ver A candeliar esta bebé Vamos a ver cuánto nos bota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! muchachos Me sorprende esta versatilidad Esta máquina La verdad, si mal no estoy Creo que nos bota hasta 107 Pero yo sé que esta motocicleta Nos va a dar mucha más velocidad final Recordemos que esta motocicleta está nueva Tiene como 30, 40 kilómetros Y pues la verdad, llegar a un motor A ese tipo de velocidades Es complejo Aunque sabemos que la confianza Que nos da la marca Honda Es muy muy buena Entonces pues muchachos En motor les tengo que decir Pues mirad a los hierros que están ahí Bueno, en motor les tengo que decir Que la motocicleta cambió completamente Ese motor es de bajas vibraciones Y me gusta porque es que Su velocidad la entrega muy progresivo Ya digamos que es un poco más dócil Lo podríamos decir así Pero sin descartar que es una motocicleta Que te entrega mucha más velocidad final Sentís que la motocicleta anda mucho más Estira mucho más Eso es lo que me gusta Y digamos que eso es lo que ha cambiado Frente a la PCX 150 Bueno, algo que también estoy notando muchachos Que yo lo mencioné en el video de la PCX 150 Es que la suspensión era muy rígida En esta BB Siento de que la suspensión ha mejorado demasiado Me parece a mí que No se sienten ya las imperfecciones en la carretera Entonces la suspensión También han hecho un trabajo muy importante Que han hecho de que esa motocicleta Se sienta mucho más Más confortable, ¿cierto? Que esa era la palabra que también estaba buscando Muchachos, confortable ¿Por qué? Porque cuando tú andas en la motocicleta Me refiero a la PCX 150 Sentís de que Mucho el golpeteo en la espalda En cambio acá en esta BB No sentís tanto Entonces un plus también adicional En su suspensión Me ha gustado hasta el momento En motorización Ha cambiado completamente Es un motor que se comporta mucho mejor Que la PCX 150 Porque te entrega una velocidad Mucho más progresiva Y obviamente se siente mucho más la potencia Y en cuanto a su suspensión Se siente mucho más segura Y más confortable Que esas digamos Que son dos de los puntos Muy positivos Que tiene esta espectacular máquina También yo he hecho la prueba De noche muchachos Y tengo que confesarles Que es una motocicleta Que cuenta con una iluminación Más que suficiente Digamos que la compare Con una motocicleta Que literal Tiene exploradoras Y farola principal Todo en iluminación LED Y esa motocicleta No se queda atrás La verdad Alumbra de mil maravillas Bueno muchachos Algo que también me gusta De esta motocicleta Es que Su posición de manejo Ha cambiado bastante También Se siente que la motocicleta Va más tirada Un poco hacia adelante Un poco Digamos que un pelín Más agresiva ¿Cierto? Pero pues esta motocicleta Sigue siendo La misma poltrona El mismo sofá De siempre ¿Cierto? Cuando me refiero A la misma poltrona El mismo sofá Es de que es muy cómoda Porque pues Como ustedes también Me ven de otras partes De Latinoamérica Entonces para que también Lo tengan en cuenta Es como decir Si anduvieras en una silla Muy muy cómoda Bueno vamos a pasarnos Por acá Que el parcero nos dé permiso De entrada También les tengo que decir Que es una motocicleta Que sale duro Sale muy muy duro No te quedas nunca atrás En los semáforos Me gusta porque Digamos que tú estás En el semáforo Mandas el guayazo Y de una Vas a ser el primero En salir Algo que también Me gusta de las automáticas En general Es que no vas a estar Pues complicándote Con el tema del close Sencillamente aceleradas Y frenadas Hasta incluso Con la misma mano Me gusta mucho El tema de la ABS En la parte delantera Se define con mucha facilidad A esta motocicleta También incorporar Freno de disco En la parte trasera Nos brinda Aún más Esa seguridad Que nosotros Estábamos esperando En una motocicleta Y que también No vamos a tener Que forzar mucho A la hora de presionar El freno trasero Porque pues sabemos Que es de disco Y con un solo toque Podemos detener El vehículo Entonces eso me gusta Me está gustando Bastante esta motocicleta Muchachos Lo tengo que confesar Nos esperamos Acá el semáforo Como siempre Nosotros de buenos ciudadanos Esperando semáforos Cierto A ver También tengo que mencionarle Que los espejos Se ven súper súper bien Están muy bien ubicados Y algo que de pronto Digamos que a muchos De los usuarios Aquí en Colombia No les gusta De la PCX Es su dirección expuesta Cierto Esta vez pues Tiene la dirección expuesta Pero yo Que haría con una dirección De esta Le cambio una prota Y queda Una cosa de locos Queda una cosa única Y digamos que De cierto modo Tengo más opciones Para tunear la motocicleta Cierto La verdad Yo he manejado En Emax He manejado PCX 150 Y ahorita Estoy manejando Esta 160 Y les tengo que decir Con completa seguridad Que es una motocicleta Muy muy completa Incluso más completa Que la Emax Siento que su motor Es mucho más suave Siento que su motor Es mucho más potente Cero vibraciones La suspensión Es muy cómoda Los frenos Son exquisitos Se detiene Con completa seguridad Y en conclusión Les tengo que decir Que es la mejor Motocicleta Scooter Del mercado Me gustó mucho Hacer esta videopruba Muchachos Espero que la hayan disfrutado Así como yo disfruté Hacer esta videopruba Aquí ya llega el trabajo Bueno muchachos Bueno Aquí vamos a probar Hacer una pruebita El control de tracción A ver si Ah si señor Si se activa Igual pues nunca Digamos le exigimos La motocicleta Pero pues ahí Si se activa El control de tracción Bueno muchachos Espero que les haya gustado La videopruba No sin antes Que se suscriban al canal Que compartan En todas las redes sociales No sin antes 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 No sin antes